Dos personas lesionadas y considerables daños materiales fue el saldo de un accidente sucedido el lunes por la tarde en la colonia Tipsen de Ciudad Valles al chocar una camioneta tipo pick-up contra la barra de un negocio. El accidente sucedió alrededor de las 6.15 de la tarde en la calle Flores Magón, casi esquina con la avenida Universidad. La unidad protagonista es una camioneta Ford F-150 de color blanco de modelo reciente de procedencia americana. De acuerdo a informes obtenidos en el lugar de los hechos, el vehículo transitaba por la avenida Universidad y al tomar la segunda arteria para enfilar con dirección a la Glorieta Hidalgo, su chofer, Lucio Silva Ríos, de 69 años de edad, con domicilio en la colonia Rafael Curiel, perdió el control y se impactó contra la pared del negocio denominado Construorama. A causa del impacto, resultaron lesionados el conductor de la unidad motriz, así como una mujer que lo acompañaba, de nombre Elisa Calderón Rocha, de 52 años, pero el primero se negó a ser trasladado a un hospital, por lo que solo la copiloto fue llevada al Seguro Social. Peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del hecho. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.